a ver qué hay por acá chicos y oigo cosas caminando a estos son los gorgojos creo si son gorgojos no importa es ahí dentro tenemos que ir ahí dentro quiero cosas pero no voy a seguir investigando por acá tal vez por aquí dentro qué es esto por aquí vale entramos aquí sigue buscando en el laboratorio del roble esto es como un laboratorio que hay por aquí chicos esto es un laboratorio algo explotó aquí dentro habían cosas ahí como atrapadas son como unas cámaras de cristal vale con cuidado y este laboratorio del que va me dicen que construya temas todavía las misiones estas secundarias en sí esto se ve radísimo puedo entrar aquí no no puedo entrar ahí voy a interactuar con esto a qué es esto una unidad de transmisión de transcripción ¿quién es Wendell? ¿quién es Wendell? no entiendo qué está pasando encontré una cinta y un tal Wendell estaba hablando con un robot aquí así que a ver por aquí no puedo ir cerrado entiendo qué es lo que tengo que hacer aquí tengo que ponerla todas verdes vale ya perfecto ah sí 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 tenía que hacer eso era bien 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 veo un robot aquí laboratorio del roble mutación detectada explorador natural visualiza la pestaña de estado esto esto what por qué me mata cambiar de personaje reaparecer nada chicos no 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 yo voy a cargar aquí en el laboratorio esto de volver a aparecer acá atrás para no eso no va conmigo por suerte que se guardó justamente allá que guardamos allá porque eso lo podemos utilizar para no tener que repetir todo el camino estamos aquí y ya sabemos que simplemente tenemos que hacer que todo esto esté verde no sé cómo fue que lo hice la verdad estuve dándole a todos los botones aquí y paso ahí está se va a abrir eso allá va a guardar justo aquí guardamos y ya se guarda ahí está este robot raro lo voy a destruir no le hago nada yo chicos que no le hago nada al robot el robot me está matando no tengo que huir tengo que interactuar con este robot hay otra de estas vale el robot se quedó allá atrás parece una destrucción aquí rara tengo que reparar este robot que está aquí este era el que estaba hablando con el pana ayuda a a a vale como arreglamos este robot no entiendo veo luces verdes por aquí veo un montón de cosas vamos para acá yo este laboratorio es una locura quien tenía este laboratorio aquí y me encanta cuando dices cómo interactuar por aquí no no hay nada con que interactuar esto otra transcripción a ver qué dicen o entramos aquí esta gente están hablando de hamburguesas ah tengo que dejarla impresionada vale entiendo así que el robot tiene moustache chatear con board gracias por la ayuda lo puedo notar por favor que fue lo que ocurrió el doctor tuli terminó miniaturizó accidentalmente no sé cómo revertir el proceso de seguro investigación del doctor tuli podría explicártelo vale entonces si esto tiene que ver nosotros tenemos que ver con esto vale porque las voces se callaron que está pasando y más o menos fue mi culpa pero no entiendo o sea que este nos puede ayudar podríamos descubrir cómo ser grandes con Virgil Virgil hola soy el director científico interno de Virgil para el Ministerio ok ahora qué necesito hacer pensándolo bien tengo unos cuantos chips esparcidos por el patio la información que contiene podría ayudarnos a encontrar una manera de sacarte de aquí vale de a que apuntes sus ubicaciones en el mapa bien equiparse con herramientas y armaduras aumentarás tus probabilidades de sobrevivir en este viaje también te recomendaría construir una base sólida porque este laboratorio no es adecuado para humanos si me devuelves los chips puedo recompensarte con nuevos planos también tengo otros trabajos para ti si quieres ganar un poco más de ciencia pura dice ¿puedo llamar a mis padres? jajajaja jajajaja yo la revisión de Robo está loquísimo jajajajaja vale entiendo que si todavía tengo preguntas a ver tengo algunas preguntas sobre ti tengo algunas preguntas sobre ciencia no tengo más preguntas para ti ¿quién te construyó? vale por eso se llama Virgil me imagino ah se crearon 14 wow vale ¿cuál es tu propósito? entiendo a ver dime más sobre las tareas ahora me dice que soy su asistente ¿de qué hago este robot? ah entiendo gracias entiendo ¿cuáles son tus principales parámetros de operación? no se aplica eso ¿cómo se aplica eso? este es un robot que sabe cocinar simplemente cuidado del bigote vale entiendo este robot está loquísimo chicos vale ¿cómo debería cocinar mi hamburguesa? entiendo jajajaja medium rare otra pregunta sobre la ciencia vale ¿qué es la ciencia pura? exacto ¿qué es esto? ¿de qué va este robot? entiendo estos circuitos me están volviendo loco no tengo idea ok ¿por qué hablas así? me estás volviendo loco ¿qué es lo que tengo en la muñeca? ¿y por qué me mordió? ¿what? el scabby vale vale el scabby ya entiendo como se llama ok completamente elegante la verdad es que sí entendemos ya para qué funciona el scabby no tengo más preguntas la verdad oh aquí ¿qué necesito hacer? tengo una tengo que hacer algunas preguntas ¿y ahora qué necesito hacer? ya eso lo sabemos ¿tienes trabajo para mí? imagino que son misiones secundarias encontré un chip de Virgil que eso fue lo que encontramos ahí cerca de él te intercambio un poco de ciencia pura ah vale primero el chip vale este robot me está volviendo loco chicos algo más en lo que puedo ¿tienes algún trabajo para mí? ¿una misión secundaria? ah o sea él nos dará ciencias si completamos misiones y la ciencia se usa me imagino para desbloquear tecnologías ah estas son las misiones explorador zanja de pala mercador ah marcador de rastro completado en zanja de pala artífice cantimplora cazador mosca negra eso imagino que son tipos de misiones esto es una misión de explorador una misión de artífice y una misión de cazador las misiones de cazador son cazar animales las de artífice me imagino que son de construir cosas y explorar entiendo y estas son las recompensas 100, 150 y 60 vale me da un poquito una descripción aquí me imagino si esto es esto es bueno porque ah puedo coger cualquiera entiendo y las puedo coger todas y completarlas vamos a si 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 vamos a aceptarlas todas perfecto tenemos todas las misiones aceptadas las secundarias Virgil quiero más cosas de intercambio ciencia pura tráeme más de mis chips de investigación perdidos y poder expandir mi menú de obses vale ah estas son las cosas las tecnologías a esto me refería datos de contenido medio piso de pasto ah esto es lo que trae wow base de varios pisos o sea cuando compras un tipo de tecnología te da diferentes tipos de construcciones entiendo o sea esto es como paquetes de de conocimiento más o menos es una forma de ponerlo ah me estoy deshidratando oh fuck hay demasiadas cosas ahora mismo tengo 1200 solo puedo comprar esto base de varios pisos comprar chicos disculpen el perro que los vecinos tienen perro por aquí a veces se ponen medio locos eso es lo único que puedo comprar las tecnologías van poniéndose más caras obviamente algunas están un poquito mejora de antorcha esto es buena para que la antorcha dure más mejora de pala de botella no tenemos más tech tenemos que irnos de acá bebe o muere me estoy volviendo loco porque hay muchas cosas que hacer tengo que largarme de aquí y la mejor forma es evitar el robot que está allí el robot asesino que está por acá me voy tenemos que crear una base chicos como creamos base no sé pero tenemos que venir aquí de vez en cuando al parecer esto es una zona interesante tap tenemos que poner acá misiones verdad tengo que ver agua tengo que ver agua no puedo volverme loco aquí oh vale ah veo agua aquí chicos veo agua por acá que hay aquí estoy escuchando cosas tenemos que beber agua estamos deshidratados buenísima suculenta chicos tenemos que avanzar y estoy viendo que ya bebimos agua tenemos un poquito de comida tenemos que comer un poco más no puedo gastar la comida ah veo allí jugo creo que esto es jugo verdad tenemos martillo bien 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 nos están dando cosas acá consumir esto no da comida perfecto tenemos que botar cosas porque estamos muy a tope de todo tenemos muchas piedras muchas cosillas que no necesitamos esto me lo llevo la cáscara de bellota porque creo que es útil aquí esto botó justamente lo que necesitamos tenemos esto ah mira y hay unos troncos me gustaría hacer mi casa por aquí entonces en estos troncos vale vale ya tengo todo bien configurado estaba configurando un poquito los controles tengo esto que es comida pero necesitamos comida ahora mismo esto es una lata de soda me imagino que es esto que está acá abajo puedo romper esto una herramienta más superior entiendo los masticables de calcio de molares de leche de Joken Gear están llenos de densos centros pulposos con infusión de vitaminas promueve un gran no leí todo lamentablemente leo muy lento parece he descubierto esto me gusta esta zona chicos es buenísima está el laboratorio cerca aquí y aquí está este vale aquí hay jugo no ah hay jugo aquí dentro quiero esto delicioso gracias ah que los papás ya no le dejaban tener soda esto es una hormiga de las que atacan creo tengo que tener cuidado marcador de rastro zanja de pala fábrica cantimplora y mosca entiendo hay muchas cosas que tengo que hacer ahora mismo chicos lo que necesitamos hacer es una base construir una mesa de trabajo y un cobertizo comprendo el cobertizo es lo primero quiero construirlo aquí arriba quiero saber si puedo crear algún tipo de escaleras planca de césped y escaleras en espiral uh las escaleras en espiral se ven genial construir ah puedo verlas como funciona este tema ah la puedo rotar así me gustaría saber como la puedo crear esto se puede crear a nivel del suelo y ya verdad chicos tenemos que crear la base estoy pensando crearla encima de este tronco puede ser igual por acá arriba porque considero que es un buen lugar quiero saber si es una buena idea construir nuestra base por aquí cerca porque tampoco quiero crearla en una zona donde sea imposible llegar pero se ve como una buena zona esto por acá nosotros andábamos anoche por allí creo en esta fue por ahí sí y dimos la vuelta nosotros mismos toda esta vuelta en vano yo creo mi pregunta esta zona es buena para crear mi base o esta zona es una zona de tarántulas mortíferas porque quiero crearla cerca de aquí en estos troncos por al mismo tiempo como que me da un poquito de temor porque no sé qué tantas tarántulas haya por acá y todo el tema me gusta porque esto va creando agua de manera pasiva así que esto es una buena zona y todo tal vez puedo crear mi base aquí dentro y ya que creen chicos sí 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 esto es una buena sí 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 yo creo que esto es una buena zona para crear mi base porque aquí dentro no aparece nada que me pueda matar vamos a explorar por acá veo telarañas no me gusta sé que ando dando vueltas por aquí sin hacer nada chicos o no ven eso de allá chicos este es el gie de vivo el escarabajo ese pedante el que se tira los pedos tengo que huir estoy pensando dónde crear mi base y la mejor forma creo que hay un cuervo allá gigante chicos ese cuervo me está observando no 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 cuervos me voy a meter por aquí estaba pensando dentro del laboratorio se puede analizar lo que tengo encima porque si es así tenía que haberlo hecho antes si no lo hice ven el cuervo chicos tengo que evitarlo no quiero que ese cuervo me mate me gusta porque el buff este de vida te sube la vida un montón yo estaba pensando que no pero sí que te la subes no puedo acceder a esta zona de para allá hay algo para investigar mis temas creo que aquí ¿verdad? sí analizar recursos a esto me refería 3 de 3 analizaré esto primero ¿qué me da esto? candelero de mojo deslizante entiendo la ciencia me la está subiendo ¿qué me da esto? flecha sombrero de garrapata garrapata y secada y pelucilla en las rocas va a subir de nivel dentro de poco peto de bellota esto es como una armadura bueno bueno cofre de almacenamiento contenedor de agua y marco para letreros subí de nivel perfecto no sé qué pasa si subo de nivel si tengo que subirme algún tema de habilidades y eso desbloqueos de capacidad mental ah espérate esto es lo que se desbloquea cada vez que voy subiendo de nivel ahora mismo soy nivel 2 que es todo esto lo que se desbloquea luego se desbloquearía esto luego esto ah yo igual lo puedo desbloquear con las con los materiales entiendo o sea que puedes desbloquearlo de dos formas eso está chulo porque así no hay forma de que te quedes sin tecnología sin desbloquear vale descubrimos que si se puede conseguir temas aquí de desbloquea es bueno porque así puedo venir aquí a desbloquear todas mis cosas la base eso es lo otro tenemos que hacer una base pero quiero hacerle una zona alta porque si lo hacemos una zona así como nivel del suelo puede que venga la tarántula fuerte y nos mate y eso es lo que quiero evitar estoy pensando si hacer nuestra base por una zona por aquí y simplemente venir aquí cuando sea necesario por acá arriba verdad porque esta zona alta es buenísima ah miren las arañas allá a eso me refería chicos ven las tarántulas estas esta zona es la muerte al parecer ven lo que digo las tarántulas seguro salen de noche así que tal vez no es tan bueno crear la base cerca de aquí pero creo que podemos crear la base de nosotros aquí dentro porque aquí se genera agua de vez en cuando y podemos mantenernos hidratados y todo oh encima de ese tronco encima de ese tronco es lo mejor creo chicos ya me he estado haciendo esto de aquí unos escaloncitos hasta nuestro tronco tengo que hacer más suelo aquí pero lo voy a hacer por parte no voy a trolear necesito agua y comida ahora mismo he estado dando vueltas por aquí y no encuentro nada tenemos que meternos hacia el bosque y estoy seguro que podemos morir mírenlo ahí me está pidiendo que beba agua la hidratación es importante ahí está un poquito de agua necesito hongos los hongos aparecen aquí en los troncos de estos mírenlo aquí estos honguitos pequeños son buenísimos bueno según whoops son malísimos pero son buenos para la supervivencia necesito más hongos y agua ¿habrá agua por aquí? ah aquí aquí hay uno de los jugos el punch o mírenlo acá agua vale y ahora necesitamos comida esto es una hormiga vale casi me da un infarto desde que yo veo cosas moviéndose eso es el peligro por cierto chicos esto no lo estoy grabando el mismo día esto lo estoy grabando días después porque he estado un poquito ocupado por eso no he estado subiendo los episodios pero esto lo estoy grabando por mitad de uno de los episodios así que no sé por qué tengo bajones por aquí a ver tengo los gráficos bien porque actualicé el juego están altos vale vale están en altos hay lugares donde lo siento como un poco con bajones el juego vale esto es sabia veo piedras aquí en el suelo que yo las tiré todas me recuerdo estas hormigas comienzan a atacar los pobres gorgojos que andan ahí no importa tenemos que enfocarnos en nuestra misión no podemos salvar los gorgojos eso es parte de la naturaleza chicos no podemos intervenir en eso esto es una mariquita no podemos atacarla aquí un montón de hongos bien quiero saber si hay más por esta zona para llevarme unos cuantos porque necesitamos tener hongos no sé si podemos sembrarlos porque me gustaría tener en la casa voy a ir full de comida tenemos que buscar un poquito más sí 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 ya hay más hongos cerca cerca de esta zona que es como un pantano muy probable sí que haya ¿qué tal pequeña? vale hormigas no sé las hormigas parece que puede interactuar con ellas porque ellas se ponen ahí un ratito como a olerte no sé como que le caes bien y como que se preguntan que qué quieres es muy probable que te puedas hacer amigo de ellas no sé ahora tenemos que volver hacia la casa hacia el tronco que el tronco está hacia acá esperemos que no haya ninguna araña que las arañas son las problemáticas miren hongos aquí pero ya le cogimos todos les digo que yo ando con un miedo por esta zona porque siento que me puede matar lo que sea no 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 todo lo que ande por aquí puede matarme y yo no quiero morir ¿qué fue eso? oh my god ¿qué es eso chicos? nah chicos voy a morir porque a mí señores hay una araña aquí también mírenla ahí ya he escapado no sé cómo estoy haciendo cosas malabares chicos jaja el escalador sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo tenemos que llegar al tronco ah fuck mírenlo ahí donde está mírenlo allá no sé qué mierda son esos me suenan suenan demonios chicos por aquí suenan demonios chicos ¿qué es eso que está sonando? ah esto es uno de los hiede vivos chicos no voy a subir aquí necesitamos llegar al tronco llegamos al tronco uy 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 parece que no me sigue parece que no me sigue ya está por ahí mírenlo ahí donde está me voy a agachar aquí que no me vea mírenlo mírenlo está como investigando la zona no 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 holy dang it casi muro ven a lo que me refiero esta zona es un poco peligrosa yo estaba pensando hacer la casa ya pero después concluí que lo mejor es hacerla aquí estamos cerca del bosque cerca del agua cerca de esto de soda del jugo cerca de todas las zonas ahora tenemos que poner aquí planchas de césped y para poner planchas de césped hay que cortarlas el hiede vivo se fue ¿verdad? parece que sí construcción ahí está ya tenemos este primer piso ahora voy a regar esto aquí lleno de pisos uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro ahí otro ahí otro ahí otro acá ahí no aquí vale estoy un poco perdido ¿qué está pasando? otro ahí no sé si ahí hay uno la verdad es que no sé ¿qué está pasando? vale necesitamos un montón de césped tenemos que llegar hasta la casa esto me va a tomar muchísimo tiempo chicos llevar todas estas planchas de de césped allá arriba son un montón pero cuando tengamos todo listo ahí está tengo que cortar estos ¿verdad? nuestro césped seco es para acá me gusta por esto esta zona es buena porque hay césped de los dos tipos aquí cayó agua escuché agua quiero agua entonces ah tenía agua en la parte superior tengo tres cuatro y cinco solamente podemos llevar de cinco por el momento no sé si podemos llevar más más adelante hay que seguir por aquí corriendo ahí están las hormigas matando los pequeños gorgojos tenemos otro ven me puedo subir aquí esto es lo bueno y no me caigo ahí está bien sí nuestra casa se verá genial aquí arriba tengo que poner otra aquí bien vale chicos vamos a avanzar y le aviso cuando todo esté completo porque esto me va a tomar un buen rato correr por aquí y buscar y volver a hacerlo y repetir tenemos que ver dónde hay más de este tema césped boom boom voy a cortarlo todo y ya chicos ya tengo todo listo aquí arriba miren esto tenemos una plataforma no es una casa no es una base todavía pero tenemos algo estoy pensando hacer un cobertizo verdad vamos allá cobertizo donde se hace aquí está no es aquí creo acá estoy trolleando cobertizo aquí está ya se puede construir y todo vamos a hacerlo en el centro aquí cómo se construye ah lo puedo hacer ya dice esto utilizar reubicar reciclar dice duerme ocho horas establecer punto de reaparición y cerrar ah que tenemos que dormir podemos reaparecer aquí perfecto punto de reaparición establecido así que si morimos vamos a reaparcer justo en la base solamente podemos dormir ocho horas eso es lo malo o sea que no puedes controlar cuánto tiempo duermes vamos a ver Gracias.